Hacía tiempo, unboxing Aquí tenemos un jueguecito nuevo Mahami Ya me lo he preparado, le quito aquí un trocito porque no tenía ganas de cogerme el trípode y le digo, mira, vamos a verlo preparado Little Nixmars Little Nixmars Parece que son 30€ lo que vale, Willis A ver Esto viene en inglés Aquí ¿Te atreves a enfrentarte a esta en esta nueva serie de pequeñas pesadillas? O sea que son como minicuentos Ok, ahora, lo que trae esto A ver, que enfoque, Willis Ahí, ahora Bueno, vamos a ver Lo que te trae esto, te trae Y yo no sé Puedes leer bien de aquí, aquí, incluye un código de cupón de PS4 para la bordilla de Nomo Bueno, voy a abrirlo aquí fuera cámara para estar el código Mira, el código en primera página, Willis El código de DLC en primera página A ver, un segundo que le voy a dar la vuelta, Willis Welcome to the party A ver, espérate Un código de descuento de descuento del 10% Mira, esto lo doy, Willis Lo podéis escanear con la pantalla del móvil A ver, mira Voy a ponerlo aquí, que enfoque bien Willis, un segundito A ver A ver A ver si enfoca bien Mira No sé si lo pillará bien o no Yo creo que ya sí, ¿no? Escanear código, tenéis Welcome 10, un 10% Willis Tengo aquí un código de mi DLC Que este me lo quedo yo Porque esta banda sonora puede que se lo utilice Y tengo aquí El DLC Vale, esto lo quito Pues Willis, el jueguecito Che, el jueguecito Que muy bonito, Willis Little Nick Mardos Con todos los sellitos Esto es para la gente que odia los sellitos El sellito del Peggy, del USK Del Madure Y el del MAD16 Ahí tenéis Para todo Bueno, en la portada No lo han metido esta vez, ¿no? Esta vez en la portada Solo está puesto aquí Hay otras veces que te trae aquí El de los Guiri ¡BEN! El gigante, Willis Pues nada, pues Jugaremos el jueguecito este Willis Nos vemos